Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torpeño Espíritu Hortado para hoy jueves santo 28 de marzo del 24, así está el río Cañón Alejo, así está la quebrada Guarrús, 28 grados de temperatura, es el canal de aguas del río Cañón Alejo. Energía normal en este momento, no ha llovido ni el día de ayer ni hoy, y nosotros seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torpeño Espíritu Hortado, con el cable aéreo si lo va operando de forma normal, energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal, en este jueves santo caluroso con 28 grados, no hay ninguna novedad en cuanto a la parte física, continuamos en este informe de riesgo, comienza a entear algo, a estas horas del mediodía de este jueves santo 28 de marzo de 2024, así está pues la montaña mágica de Siloé, con el cable aéreo si lo va operando normalmente, energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal, seguiremos mandando más vídeos por ustedes, el resto del día, la tarde y la noche de hoy, jueves santo 28 de marzo de 2024, este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hortado.